Aprovecho la canción para presentarles A un hombre de esos que son inmortales Su nombre sigue sonando año tras año Se dice que las balas no le hacen ningún daño La frontera temblaba al escuchar su nombre En las tierras de Tijuana patrullaba a que cablar Su leyenda era su lado, no es el dolor de los otros Toma gente respetado en varias regiones Como el mexicano, acá somos chingonos Un par de hermanos que querían usar Al otro lado lo fueron a buscar En las tierras de Tijuana patrullaba a que cabrón Su leyenda era su lado, no es el dolor de los otros Toma gente respetado en varias regiones Como el mexicano, acá somos chingonos En las tierras de Tijuana patrullaba a que cabrón Su leyenda era su lado, no es el dolor de los otros Toma gente respetada en varias regiones La frontera, la frontera, la frontera, la frontera Y la frontera, la frontera, la frontera Como el mexicano, acá somos chingados El viejo de romirla y la frontera El viejo de romirla y la frontera El viejo de romperla en varias regiones Y la frontera en varias regiones De las tierras de Tijuana patrullaba a que cabrón T Amo, y la frontera ha entrado en varias regiones Acabó con los huecos de la vida Los oficiales cayeron sin vida Por aquella presencia maligna Decapitados conocieron su suerte La muerte En las terras de Tijuana Batrachaba aquel cabrón Solí entre los hordos En el pueblo era su patrón Toma gente desrespeitado en varias regiones Iba o México cabrones Acá somos chicanos Yba o México